Hola, soy Ezequiel de Home, estoy en un departamento en la comuna de Ñuñoa con una habitación y un baño. Tiene disponibilidad de rendarse tanto amoblado como sin amoblar. Tiene una amplia terraza. El departamento está prácticamente nuevo, tiene muy poco uso. Piso de porcelanato en el comedor, está totalmente equipado. Cuenta con comedor diario, la cocina está equipada con encimera, campana. Cuenta aquí con horno, microondas, refrigerador, tiene también conexión para la lavadora. Tiene ventanas termopanel con cortinas roller instaladas. En la habitación tenemos piso flotante. También cuenta con salida a la terraza y calefacción eléctrica. Por aquí tiene amplios closet en espejo. Y el baño es en suite con shower. Y por aquí tenemos la conexión para la lavadora. El departamento está cercano a la estación de Metro Chile España, en la comuna de Ñuñoa. Y se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers. Gracias.